¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ubicados en el distrito de Cancas, cerca de Máncora. Este es un proyecto, se puede hacer una serie de 2 kilómetros de longitud para un acceso, para una obra que se va a hacer acá en el Hotel Nobotel. Entonces nosotros acá tenemos un acceso de ancho de 4 metros. Se ha utilizado acá el aditivo Permasain. Este aditivo ha ayudado a esterilizar el suelo, ha ayudado a que el suelo sea más cohesivo y tenga mayor capacidad constante. Como vemos acá el suelo ya ha pasado como 4 meses de uso. Ha tenido tránsito de excavadora, ha tenido tránsito de bolquetes y como pueden ver ahí este bolquete hay trabajo que se está haciendo acá en esta obra. Y si podemos avisar también acá el suelo ha quedado muy bien. Entonces, digamos, se ven acá los datos. Durante la excavadora que ha pasado, prácticamente el suelo está bien compactado. Tiene una mayor cohesión, una mayor capacidad portante del suelo. Entonces, el otro portante de acá con un material que queremos, este, queremos, este, queremos. Ven que hay que recuerdo que suelo que está bien compactado. Igual con una falana o croma que se hace. Se observa que no se tiene, este, que no se están levantando los pinos. Se observa que está compactado, ¿no? Entonces, el aditivo que hemos utilizado acá es, este, el Permestain. Por lo que, este, se recomienda para los trabajos y a horas definitivas o horas de acceso, utilizar este aditivo. Gracias. 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 Gracias.